Jorge Rentería Valente, Dios te reciba en su reino Saludamos a Carlos Lezama, el chino allá en Margelia Guerrero Voy a cantar esta historia, me duele el corazón Pues han matado a un amigo, conocido en la región Jorge Rentería su nombre, de grupos fue promotor Jorge Rentería su nombre, de grupos fue promotor Día 26 de febrero, se celebraba una boda En el pueblo de las cruces, al cual él se dirigió Ahí tocaban sus amigos, los de la organización Ahí tocaban sus amigos, los de la organización Esta noche él bailaba, sin pensar que iba a pasar Tomaba con sus amigos, que lo querían de verdad Con Sandro y Jorge Gutiérrez, que lo sabían apreciar Con Sandro y Jorge Gutiérrez, que lo sabían apreciar Jorge, como te extrañamos, mi hermano del alma Él se salió de la fiesta, de nadie se despidió Iba a tierra colorada, y la de mala pasó Ya había pasado las mesas, ni a Chacalapa llegó Asaltaban una troca, y el miedo lo dominó Él se bajó de su carro, para los troncos quitar Pero quien lo acompañaba, a él empezó a gritar Jorge, subete al carro, que te van a disparar Jorge, subete al carro, que te van a disparar Jorge intentó regresarse, para poderse escapar Pero aquellos asaltantes, le empezaron a tirar Le pegaron en el pecho, ya no se pudo salvar Le pegaron en el pecho, ya no se pudo salvar Ya me voy, ya me despido, que esta historia sea un consuelo Pa' recordar a un amigo, de alto voltaje su sueño Y aquellos que lo mataron, nunca llegarán al cielo Por matar a un inocente, se irán directo al infierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!